Bueno, otra vez en zona de Arconnocales, nos encontramos con una de las majestuosas del hábitat de Arconnocales, de la zona de Arconnocales, la Macriolepidota Procera. Aquí tenemos un ejemplar bastante bonito. Y la arrancamos con cuidado. Está bastante bien cogido. Aquí tenemos un ejemplar perfecto. Características de la Macriolepidota Procera. Su sombrero al principio es cilíndrico, como en forma de chupa chupa, que nos entendamos. Se vuelve con beso y termina en aplanado, completo plano. Su diámetro puede ser hasta 25 centímetros de diámetro. En este caso tenemos un ejemplar de por lo menos unos 20 centímetros. Siempre lleno de escamas, siempre lleno de escamas que se separan las escamas fácilmente. Y tenemos un mamelón que es característico de la Macriolepidota Procera. Sus láminas son apretadas, completamente pegadas al sombrero y fuertes. Su pie, las láminas podemos ver que es un color blancocino a color beige. Un color beige que a menudo está tintado con unas motitas como marrones rojizas. A cualquier roce le suele salir ese tipo de manchitas, si las vemos así por dentro, como unas motitas marrones rojizas. Su pie es alto, esbelto, fuerte, fibroso. Su anillo es movible. Con esto no quiero decir que todas las setas que tengan anillo movible sean comestibles. Es un cuento, una leyenda que rula por ahí, pero estoy totalmente en desacuerdo. Su pie es característico porque es cebrado. Como podéis observar, tiene como unas motitas, un dibujo que parece la mancha de un cebrado. El final del pie es un poco globoso, fuerte y leñoso. Podemos observarlo completamente bien. Su olor apenas tiene olor. Es una seta que apenas tiene olor. Su carne es muy poca base de carne. Es blanca. Al nosotros cortarla, está muy adherida al tronco. Su carne es completamente blanca. Tirando avell, nos damos cuenta que la carne es solamente este trocito de aquí. Todo esto es lámina. Todo esto es la lámina. La carne es completamente blanca. Un olor quizá avellanado. Cuando es joven desprende menos olor. Y el tronco lo vemos que es fibroso y se astilla al manipularlo. Vemos que se astilla completamente al manipularlo. Es muy fibroso. Este ejemplar ya está un poquito ya maduro. Pero bueno, la cutícula en ejemplares jóvenes se desprende fácilmente. Ahora vemos, se suele desprender la cutícula perfectamente de la base del sombrero. Este ejemplar ya está bastante maduro y le cuesta porque está ya bastante seco. Pero bueno, de todas maneras, tenemos que tener una precaución, mucha precaución, con las lepiotas y las macrolepiotas. La macrolepiotas es macro grande, de sombrero grande y altas. Tenemos las lepiotas, que hay muchas lepiotas que son mortales. Hay un par de ellas que son mortales. Son pequeñitas, sombreros muy pequeños, de pequeña estatura, pequeña medida. Y sobre todo ahora, hace unos 4 o 5 años, tenemos que tener mucho cuidado por la zona, por toda la península, ya está extendida, de la macrolepiotas venenata. La macrolepiotas venenata es muy similar a la macrolepiotas procera y la mastoidea. Lo único que la diferencia, gran diferencia con estas dos, es que nos la encontraremos así. De esta manera. A ver, para que lo expliquemos bien. Mira, nos encontraremos así, en forma de estrella. Nos encontraremos la macrolepiotas venenata en forma, más o menos, no así, pero en forma de estrella. Al final del vídeo pondré una fotografía de la macrolepiotas venenata. Es altamente tóxica y ya ha habido varios casos en España de toxicidad bastante grave. ¿Vale? Esto ha venido importada desde Estados Unidos, sobre todo en los abetos de Navidad. Que después la gente coge el abeto, muchos lo tiran al contedor y otros lo van a plantar al campo. Y vienen esporas junto con las raíces de estos típicos abetos navideños y han empezado a aparecerse por toda la península. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro este vídeo y que esté bastante bien explicado. Gracias. 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 Gracias.